La Federación Rusa lanzó con éxito la nave espacial Soyuz MS-03 desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán rumbo a la Estación Espacial Internacional con tres tripulantes a bordo. La Agencia Espacial Federal rusa Roscosmos informó que la nave despegó este jueves a las 23.20 horas y 8 minutos y 48 segundos después se separó de la tercera etapa del cohete. En la Soyuz MS-03 viajan los cosmonautas Oleg Novitskiy de Roscosmos y Thomas Pesquet de la Agencia Espacial Europea, así como el comandante Peggy Whitson de la NASA. La inserción de la nave espacial en órbita terrestre baja y la separación de la tercera etapa del vehículo de lanzamiento ocurrieron según lo previsto. El despliegue de todas las antenas y paneles solares se detectó inmediatamente después de la separación. Los sistemas y ensamblajes de la nave espacial funcionan normalmente. La tripulación reportó un buen estado de salud. La nave espacial Soyuz MS-03 utilizará una capacidad clásica de rendición de órbita de 34 órbitas. La nave espacial llegará a la estación el 20 de noviembre de 2016 después de aproximadamente dos días de vuelo libre. Notimex.